¡Hola papirrines! ¿Qué tal estáis? Si estáis viendo esto casi estaremos ya por Ciudad de México. Hoy es domingo, día 24 de octubre, mañana ya viajamos a México. No sé cómo comenzar este vídeo sinceramente, fíjate que me considero una persona súper extrovertida, siempre intento dar alegría, como que siempre tengo una cabeza súper despejada, pero hoy tengo bastantes nervios, os lo tengo que confesar, y creo que eso se refleja también en la creatividad, ¿no? Por otro lado, no sé ni qué pintas tendré, me acabo de levantar, son como las 9 y media de la mañana aquí en España, y ni siquiera ni me he peinado, ni me he lavado la cara, o sea, no, he dicho, bueno, hoy tengo que empezar el día así y tengo que expresárselo así a los papirrines. Las sensaciones y los sentimientos que tengo ahora son, por un lado, de emoción infinita, pero por otro lado, como papá, tengo el corazón un goloquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Ahí está! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! Son las 12, casi la una de la tarde, más o menos. Teníamos que estar... Ya es la una. Teníamos que estar montados en el avión. Lamentablemente, nos han retrasado el vuelo. Se supone que ahora mismo cuatro horas. Esperemos que menos, porque nos ha dicho la chica de allí, de recepción de Iberia, pues que iban a intentar ser menos, ¿no? Que al final te dicen el máximo de tiempo y que seguramente sea menos. Si me veis con las gafas así, es que mirad. Hace un sol, pero increíble. Y aquí tenemos unas buenas listas, pero bueno. Voy a enseñar lo que estamos comiendo. No queda otra. Un Burger King de estos, unas hamburguesas, unas patatas, un té, y una planta de naranja para morir. Pero bueno. Es lo que hay papirrines. Me da demasiada rabia, sobre todo porque sé que había personas que nos iban a ir a esperar al aeropuerto y teníamos mucha ilusión, sinceramente, por compartir ese ratito con vosotros, esa charla en el aeropuerto. Y si se retrasa cuatro horas, como pone ahora mismo, que seguramente sea menos que nos lo ha dicho la chica, pues serán en vez de las seis, las diez de la noche, ¿no? En breves iré actualizando por Instagram, que si por cierto no nos seguís, por aquí estarán apareciendo papirrines para que nos sigáis, para no perderos absolutamente nada del viaje a México. ¡Pues esta es la cena que se ha pedido Moni, que es pollo con arroz, ¿no? Sí, pollo con arroz y verduritas. Bueno, es parecido al viaje de la ida, la verdad, con un pancito, una ensalada que la verdad hay ahí. Y un postre de chocolate. Un postre de chocolate. Bueno, ni tan mal. Lo mío, pues parecido, pero quitamos el arroz con pollo por pasta. Además, mirad, estas son las vistas que tenemos en este instante. Bueno, papirines, estamos ya en el aeropuerto. Y no os podéis imaginar la bienvenida que nos han dado. A estas horas. A estas horas, hay que decirlo, porque son las doce y media. Casi media. Doce y media de la noche, fijaros, os lo voy a enseñar. ¡Pero aquí estamos! De corazón, delante de ellos, delante de vosotros, muchísimas gracias. Porque por esto estamos enamorados de México, por su gente, de verdad. Es que no, la verdad es que no tengo ni palabras. Fijaros que yo siempre hablo y hablo y hablo. Muchos me deciden de vosotros que no lo dejo casi ni hablar. Pero... Hoy me he quedado sin palabras. Mejor estoy hasta rojo, estoy hasta rojo ya. Pero de corazón, muchísimas gracias. ¡Papirines! ¡Papirines! De corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Buenos días papirines! Ya estamos en un nuevo día. Y he de daros la noticia... Bueno, ¿por qué está Bonnie? He de daros la noticia de que estamos sin jet lag. O sea, no os podéis ni imaginar el gustito que se siente. ¡Ay, ay, ay! Soy un hombre totalmente nuevo. Me quiero echar a correr y a saltar por todos los lados. Pero bueno, simplemente estaba completando este vídeo para agradeceros a cada uno de ustedes, de todas las personas que estuvieron ayer esperando. Porque la primera vez que dijimos que íbamos a ir era a las 6 de la tarde. Había gente incluso desde las 6 de la tarde esperando hasta las 12. ¿Exactamente a qué nos salimos? Por la puerta y que nos vieron 12 de la noche. 12, 12 y cuarto de la noche. O sea, de corazón, eso es amor. De corazón. Eso lo queremos agradecer de corazón muchísimo porque para nosotros fue una sensación realmente increíble. O sea, no sé. Bueno, el día de ayer fue un auténtico ajetreo desde que, por ejemplo, nos retrasaron el vuelo 4 horas. Se supone que tenía que haber salido a las 1 y 20 y a que al final salieron... Casi a las 6 de la tarde. Sí, 5 y media, 6 salimos. Y llegamos a Ciudad de México a eso de las 10, 10 y media de la noche. Y si a eso le sumamos que tuvimos que pasar por migración y la otra vez... No es que nos quejáramos y que nos sorprendía la... La demasiada cola y la gente que había acumulada ahí, ¿no? Era una... una cosa increíble. Pues ayer era más del doble. Una auténtica locura. O sea, yo no he visto una cosa igual, os lo confieso, babirrines. Pero bueno, sobre las 12 y 12 y cuarto salimos por la puerta y os vimos a muchos de vosotros como acabáis de ver en los clips, así que de corazón no me cansaré de deciros. Nosotros tenemos muy presente, lo tenemos aquí delante de la cara. Sin vosotros no estaríamos nosotros viviendo este sueño ahora mismo, ¿vale? Quiero que lo sepáis porque lo tenemos súper presente y nunca lo vamos a olvidar. Así que nada, estamos preparados para cumplir el primer día. No sé lo que vamos a hacer. Bueno, sí que lo vamos a hacer, pero tampoco os quiero dar un poco de spoiler. Recordad, vídeo diario, síguenos en Instagram para no perderte nada porque ahora mismo voy a publicar algo en Instagram para el que se quiera acercar con nosotros, ¿no? Claro. Vamos a ir a un sitio de Ciudad de México, que sí que lo podemos decir, ¿no? Sí, venga. Vamos a ir a Monumento de la Revolución a ver esas calaveras increíbles que muchos de vosotros nos habían recomendado. Y si alguno se quiere acercar por esa zona, si somos 3, 4, 5 personas, pues nos vamos a comer unos taquitos o algo que nos recomendéis. Así que seguidnos por Instagram que estarán apareciendo por aquí. Ahora mismo voy a subir el nuevo vídeo. Activa la campanita, activa todo porque día, día, día no. Vídeo diario. Y nos vemos mañana en un vídeo nuevo, Berrines. ¡Adiós! Comienza la nueva aventura. Gracias, gracias y gracias. ¡Suscríbete al canal!